Hola y bienvenido al canal de Tony. Estamos jugando al Dino Store en modo cooperativo con el youtuber Dant del canal Dance & Company. Muy buenas a todos, bienvenidos al canal Dance & Company y soy Ertoni. Estamos de nuevo en Dino Store. Y nada, a continuar. Ha pasado ya bastantes días, como ya sabéis o debería saber, no jugamos todos los días, no podemos. Y bueno, durante esos días vamos recogiendo la fama, la fama que nos van dando, como esta por ejemplo, que hoy nos han dado 240, serían 240 cada día dependiendo de la equipación que tengamos al parecer. Así es, yo ya tengo acumulado 2.369. Y por otro lado nos dan también una recompensa diaria, que hoy concretamente a mí me toca un cofre del Tesoro Grande. Ya veo unos vaqueros rangers. Yo he recogido la recompensa diariamente, por lo tanto, eso es lo que me toca. Él, por otra parte, no ha podido ciertos días. Sí, he fallado ordenitas. Sí, y me he podido recogerlo. Bueno, no me he equipado nada todavía, pero bueno, básicamente lo que me han dado ha sido, pues, esto. Una camisa de ranger, los vaqueros de ranger, dos cofres, uno mediano y uno grande, que los aplique ahora. Esto que no sé qué es, una mano amiga, esto no sé cuándo me lo han dado. Un tipo título pone, no sé cuándo me han dado esto, pero bueno. Sombrero de vaquero y un potenciador de estos de daño. Y nada más. A mí me han dado una camisa de ranger, que pone nivel 10 calidad 5, sobre la camisa que tengo de nivel 1 calidad 3. Un nivel 1 de cofre del Tesoro Mediano, que podrá obtener uno o más objetos valiosos. Y uno vaquero de rangers pone nivel 20 calidad 5, sobre los vaqueros nivel 1 calidad 3 que tengo. Mejorando la dinodefensa y los bonos de fama diario. La camisa de ranger mejoraría el alcance. Bueno, a ver, por ejemplo, el sombrero que tengo, el sombrero de vaquero, nivel 1 calidad 3, vamos a cambiarlo. Eh, tiene sombrerito nuevo. Por este sombrero de vaquero que es rojo, a ver, lo usamos. Vale, supuestamente nos da más agilidad. Dice, este objeto está ajustado a nivel de tu ranger, es decir, que seguramente es un objeto de nivel 20. Que llega hasta ahí. Y seguramente, bueno, pone prácticamente que me da más 9 de agilidad. Creo que el máximo serían 24 al mes, eso parece que es lo que pone. Ah, cuando estés al nivel 20. Sí, pues en teoría es eso. Bueno, vamos a cambiar la chaqueta. Interesante también, que prácticamente pone lo mismo. Sin embargo, el nivel máximo para ejercer es el 10. Amigo, ya veo, por eso pone en azul lo que te va a dar y en gris lo que te podría llegar a dar. Y los vaqueros. Bueno, con esto en teoría aumentamos el ataque y la fama también. Que bueno, llevo una pinta un poco rara. La camisa me gusta más la pinta que llevaba antes, pero bueno. A ver, ¿qué se le va a hacer? Yo me voy a colocar también esa camisa. La voy a usar. Camisa de ranger equipada. Camisa almacenada. Y los vaqueros de rangers también, menos equipo. Vaqueros almacenados. Mi personaje tiene ahora mismo... Pues un... 364 de fama bonificación y 47 de fama volátil. Vamos a ganar al alcance y a ver qué pasa. Si con esto mejoro y soy más fuerte. ¿Abrimos las cajitas o cómo? Sí, sí, como me la he recordado, ya es una brevedad. Sí. Voy a probar esto también, que pone Manu a Vega. Sí, a ver qué tal, ha pasado. Equipado Manu a Vega, que es esto. Ah, mira, se equipaba aquí en el lugar de los títulos, me parece. Sí, tengo un título. Es un título... Ah, sí, lo veo. Si me pongo encima de ti, lo veo. Dance and Company, Manu a Vega, 800 de vida será. Vale. A ver, las cajas. Bueno, pues una chargadilla tampoco. Dará más fama o alguna historia. Ni idea. A ver, la caja mediana. Me ha dado 1.500 de fama. Vale. Ya está. Sí, ya está. Ah, si te he visto subir de nivel. Ah, no, un logro, no. Un logro, no. Un logro, no sé qué es esto. No es logro, por el nivel estoy en el mismo. Ah, por abrir una caja mediana. No, logro desbloqueado, conseguir 4.000 puntos de fama. Ah. Y me dan otros 200. Muy bien. Anda. Otro logro por conseguir 3.000 o 300 de fama. Y otro logro por... Por 5.000. 300 de fama, vale. Vale, pues muy bien. Mucha fama. Soy famoso. Por el famoso. Vale. La caja grande. Me da 250 potenciadores de daño. Bueno, pues 250 potenciadores. Muy bien. Ya está. 200, sería 250 balas. Anda. Porque, ya ves tú. Le abrí yo el mediano, que me va a dar lo mismo, yo creo. 250, ¿no? O 250 dinodólares. Me da. Eso está chulo, ¿vale? Por lo que veo. A ver, algo más... No conseguí ningún logro. Sigo teniendo 180 puntos de logro de 36 hechos de 913. Queda todavía lejos mi fama ahora con 2.300. Bueno, nos encontramos a nivel 5 y al frente de Joey Barker, pero... Cuando hablamos a Joey Barker nos dice que le podemos seguir ayudando, pero en teoría ya hemos completado todas las misiones que nos da. Sí. En teoría, solo en teoría dice nueva misión. A ver, que vea. A ver si le puedes ofrecer la ayuda, pero igual está repetir la misión. Me queda como un pelín de ahí. Por esto ayuda, y es como si me quedara un trozo. Tengo una progresión. Dale a la recompensa ganada. A ver. ¿Sería la moneda? No, no me la da. Me queda ahí como un trozo. Sí, son monedas de oro. Y me dice seguir esta misión, visita a Joey Barker. Hablo con él. A lo mejor ahí se acaba. No, ofrecer ayuda. Ya, pero yo también le puedo ofrecer ayuda a la pastelera. Otra vez. Crisis alimenticia parte 3. Eso no tan da a ti eso. 900 y 8 monedas, más o menos. Me dice que tengo que ir a buscar a la pastelera. Vamos a ver. Sí. Tú dale a Joey Barker. Y a Joey Barker te pone tu ayuda. Y te sale el simbolito de la moneda. A ver. Te das en el simbolito de la moneda. Y ahí, ¿qué te pone? Ayudar a Joey Barker 78%. Vale, pues vamos a hacer eso entonces. Voy a coger la misión, pero... Sí, le queda ayudar a la pastelera. Crisis alimentaria. Sí. Hay que hacer operar raciones. Eso. Sí. Venga. Pues a conseguir raciones. Venga. Vamos allá. Tengo unos pasitos azules. La pastelera estaba cerca. A ver. Sí, mira, aquí hay cosas. Esa es la versión. Ración de emergencia. ¿Nos atacan? Sí. Anda. La ha tirado ya lo loco. Sí. Es que no sabía que podían... Pues yo no sé por qué tengo esta versión completada, si en teoría no la hicimos el otro día. Pero bueno. No. Yo no la hice. Y no me suena esta... De haberlo hecho. Qué raro. Sí. A lo mejor... A lo mejor porque yo estos días me he conectado aquí, en esta zona. Tal cual estoy, tal cual me he conectado. A lo mejor algún tío al lado la hay que comprar. Ah, puede ser. Si te haya beneficiado. No me he conectado como válido, no lo sé. Puede ser, puede ser. Porque yo esto no lo he hecho. Por allá están todas. Me queda una. Igual. Dos de tres. Te quedas en un punto, la gente lo completa y te de cuenta. Sí, sí, puede ser. Puede ser que se piense que estés en el grupo. Claro. Pues bueno, que ya estoy. Más por solo tuya de tener. Progreso. Sí. Sí. Si tú estás bien, de mi cuenta. Es verdad que a lo mejor este juego es inteligente y no es si te has quedado cerca. Si me ha pensado muy inteligente tampoco es. También hay que decir. Pero bueno, a ver, ¿has hablado con este? No ha sido la pastelerera. No, no, si hay que entregársela a ella. Ah, ya, ya, ya la pastelera. Joy Barker. Ahí está. Misión de Grupo completada. Entonces experiencia y suba a la infusión. Eso es. Y yo no subo a nivel 6. Me queda ahí un berin. ¿Qué nos queda de esta misión? Viajar a Steve's desde otro portal. Es el capítulo 5. Sí, eso es ya lo que me tocaba a mí. Vale, pues ahí vamos. Vamos a ver de qué se trata. Utilizar los portales es horroroso, seguramente. La vida. La teletransportación a él. Será un mapa nuevo. Claro, pues tenemos que venir desde allí a otra vez aquí, al lado. Que veo que estaba allá al lado. De ahí hay barcas, el otro portal. Esta está lejillo. A ver, se está lo que se está abriendo. Sí, hay más gente. Hoy hay bastante más gente por aquí. Los grandes esos. A ver, que estoy aquí en un portal. Es aquí. Con la máquina. Con la máquina. Viajar. Bueno, simplemente hay que mirar. Era viajar y ya está. Ah, mira, nos ha salido los de Ellis, Stevens, Mitchell y Roy. Hay cuatro portales de momento. Portales estamos en el de Ellis. Pero creo que eso nos lo escogimos, me parece. Bueno, no sé. Bueno, no sé. El caso es que nos han dado otra vez la guía del juego. Dice viaja a Stevens. Pues tenemos que viajar a Stevens. Vamos a escuchar aquí. Viajar. Un dinodólar. No me jodas. Sí. He gastado un dinodólar. Y ya he viajado hasta Ellis. Hostia, pues esa es una mierda. Hostia, sospecha. Sí, porque los dinos dólares estos, bueno, hay que hacerlo para la visión, pero esto tiene los dólares. Pero no puede ser que algo, la moneda de pago sea para viajar, lo jodas. Hombre, ahí manda la caja esa 250 y eso es lo que me ha hecho tener 304, pero aún así. No me convence. No me convence eso, eh. A ver, me convence. No me da nada más. Se me ha quedado como volvía la vida del juego. Viaja a tratar. Visita edificio a Armería. Eso lo tienes tú completado. Yo lo completé en la vida anterior. A ver, en la ayuda. No, a mí no me sale nada ahora. O sea, me ha quedado como si hubiera terminado la misión o algo. Vale, pues a ver si me ha quedado. Lo de abajo del... Todo ya lo tenía. Capítulo 6. Donde has mirado del capítulo 6. Yo no lo dejo. En la guía del juego. Ahora sale el brito, que tal vez a la izquierda, más... No, no me sale el brito. No me sale ningún brito ahora. A mí me salen dos. Ahora sí, ahora ya he enviado el puto. Me tengo que meter en el perfil, claro. Y me dice, alcanzar nivel 5, capítulo 5, terminado. Capítulo 6. Visita el edificio de Armería. Claro, después de alcanzarle el puto. Claro. Y yo... Sí, 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 tengo el nivel 5. Luego pone, visita la almacén de Armería, mejora un dinosaurio a nivel 5. Pero le tenemos al 4. Y mejora un arma a nivel 5. Creo que también le tenemos al 4. Las dos cosas. Nos van a hacer utilizar la Armería y el Dino Médico ese. ¿Dónde está? Sí, sí. El coleado físis nivel 4 y el martillo nivel 4. Pues venga, vamos a ver dónde está la guía. Y comenzar ese. Visita a la Armería. Ya la tengo, ya tengo las huellas tú. A ver, a ver, ¿qué has dado? Pues he ido al menú de la izquierda al tío. Sí, pero ¿qué has cogido? Pues en la de las huellas que hay, donde visita el edificio Armería. Y ahí me ha salido una flechita. Vale, eso ya lo tengo completado yo. Ah, vale. El edificio lo miré en un vídeo anterior. Vale, pues entonces tenemos que ir para ahí, porque a lo mejor ahí nos pedirá que hagamos las mejoras de dinosaurio y arma. ¿Muyendo? Sí, te sigo yo, que no sé dónde está. Vale. Sí, ni yo tampoco. Pues que esto se me hace larguillo y como no salgan las huellas, me voy a hacer y vamos a sofrir más. Bueno, supongo que a ver si miro el mapa, tienda, sí, viendo el mapa, el mapa que... Sí, también. Te ponemos las casas de estar, pero bueno, yo de momento te sigo, que te salga a ti las huellas. Sí, mejor, me voy a ir al tiro, hecha, así que te ayuden un poquito ahora hasta que nos envamos los mapas. No me ha gustado lo de los cino dólares, ¿eh? Bueno, si van regalando de vez en cuando, pues mira, aquí está la armería. Bueno, aún así, aún así, me parece una estafa. Mira, y es Roland el niño, pone armería, martillo, comprar, 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 de nivel 5. No, entonces la armería no creo que sea, tiene que ser otro... Vale, pues voy otra vez a la vía del juego, mejorar un dinosaurio a nivel 5, enséñame cómo, y dice, visitar al dino médico. Dirégete al dino médico del Nobel para comenzar la mejora de tu dinosaurio. Materiales necesarios. Bueno. Dos niveles, uno de ADN artificial, yo tengo 4, y 50 dino dólares. Ah, no, 4. Bueno, bueno, bueno. Cuatro nivel, uno artificial, yo tengo 2. Y 50 dino dólares. La moneda principal de dino y cambia monedas de oro por dino dólares cómodamente si necesitas más. Ojito al dato ahí. Necesitamos niveles uno de ADN. Espérate, espérate. Sí, dime. A ver. Todavía no estoy seguro de cuál es la moneda real del juego. ¿Por qué? Pues porque le das a las monedas, y a pesar de que nos han dado bastante más monedas que billetes, la moneda sí pone que parece que haya que comprarlas por dinero real. Sí, 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 va a ser las monedas. En los dólares aparecen montones que se pueden comprar con dinero... Ah, sí, mira. 150 más monedas. Sí, era al revés. Las monedas son el dinero del juego. Ahora también te digo, no nos están dando una mierda. Sí, eso es verdad. Bueno, pues necesito aquí... Vale, entonces, si es realmente los billetes, el dinero para viajar, está bien. Sí. Lo normal. Lo normal, pues lo puedo cambiar por eso, pero bueno, de momento... Vale, a ver si nos dan dinero. Eso es otra cosa. Sí. Vale, entonces, tenemos que hacer eso. Y antes de nada, antes de hacerlo del dinosaurio, si damos a mejorar el arma, también, ¿qué nos dice? Otros 50... Lo mismo, cuesta lo mismo. Cuatro de ADNs... Y cincuenta de inodólares. ¡Buff! Sí, los cuatro ADNs... Tendríamos que conseguir seis, tengo dos. Yo tengo cinco. Útil para mejorar objetos. Vale, yo sé dónde se consigue. Me dice que obtener objetos de los enemigos o compra inmediata con cuatro monedas. En un carro de Fred X. ¿Qué hacemos? Pues a ver, yo creo que podríamos mejorar o bien el dinosaurio o bien la... Bueno, uno de los dos, pero yo necesito... Claro. No, tendría que luchar contra enemigos. Vale. Llegar hasta criaturas o bandidos que podrían portar este tipo de objetos. A lo mejor matando tres o cuatro... Vale, la idea principal cuando empezamos este juego era ir superando capítulo por capítulo. Pero creo que al final vamos a ir haciendo las misiones que podamos y ya está. Porque además, si te fijas, pone que en el capítulo 6 hay que completar cinco mejoras de dinosaurio y cinco mejoras de arma. No, o sea, no podemos completar eso ni de cuenta. Ah, me fastidio. No es solo una, pone que en el de cinco. Vale. Entonces lo que haremos es seguir pasando capítulos. Claro. Viendo lo que podemos completar y si se está alguna atrás pues ya la iremos completando. A ver, luego en el capítulo 8 dice mejora otra vez y mejora y tal tal. Puff, mucha movida. Bueno, vamos a ir... Vamos a... Lo que tenemos que hacer es... Vamos a conseguir o mejora tú, tu dinosaurio que puedes, que lo tienes ahí y ver si es hace uno de cinco o a ver qué hace. O si... O si a lo mejor se valida rápidamente y solo tengo que buscar esos objetos. Voy a mejorar el arma. Vale. Voy a mejorar el arma porque... Dinosaurio todavía no sé si quiero tener a este. Vale, pues mejora la arma. Creo que sabe qué pasa. A ver, vamos a ver. Mejorar arma. ¿Dónde estás? Tal, tal, tal. Visita del edificio del maestro. ¿Dónde está eso? Vale, sería este. Maestro Armero. Tratar, mejorar. Venga, 50 dólares y cuatro de estos. Mejoramos. Necesitas... Ah, son tres, ¿no? Si puede ser suficiente. Espera, espera, que me estás... Son cuatro... Ah, vale, lo tengo que añadir. Anda, mira, yo no tenía este... No has visto en el mapa. No, no sé qué me estoy diciendo. Maestro Armero. Me acabo de dar unos puntitos ahí buenos. Dino dólares es la manera principal de la vez. Vale, muy bien. Y yo quiero mejorarle y... Pero no me deja. No te deja. Ah, no joder, vale. Tengo solo un ADN, no tengo cuatro. Ah, pues venga, a luchar. Como pone el número en grande. Vale, entonces tú tienes uno también, ¿no? No, yo tengo dos. Me pone un chiquitito, un dos. Pues a la, si le damos a mostrar el camino, nos dice dónde... Mira, buscando ADN artificial, me dice. Sigue esta misión para encontrar nivel 1 de ADN. Sigo la misión y buscando objetos, me dice. Vale, pues hace una flechita y para acá, me dice. ¿Te vienes? No, no. Vamos a ver, porque dice que puede darlo unos dinosaurios o incluso los banditos. Tú necesitarías tres, entonces. Necesito tres. Vale, y yo dos. Objetivo, a la izquierda. Sigo el rebusco. Sigo, si me sigues sin convencer de que podamos completar esto, pero bueno. Sí, va a ser complicado. Bueno, pero bueno. Vamos a observar a ver cómo. Sí, como van a saber qué pasa cuando hagamos una mejora. Quiero enseñar a estos bicharracos que hay aquí. Los brontops jóvenes. A ver si suelta algo. A mí me ha soltado un zafiro. Un zafiro y una cajita con un nivel de ADN. Vale. Pues a tropearlo. Sí. A lo mejor lo da de seguido. No, son los brontops. Me está señalando a otro lado. Para acá. Sí, son los brontops jóvenes. Bueno, no. Ahora me señala un esmilodón joven. Este de aquí. A ver qué tal este. Si lo suelta. Ahí está demasiado lejos. Se ha recuperado. Qué cabrón. Cuando hace evasión, me salgo del sitio y se vuelve a recuperar. O a qué mal. Ahora sí. Suelta zafiro. Y no, no he conseguido el ADN. Bueno, me sigue faltando uno. Y luego, a ver este. Las piedras se parece que quedan. Sí. Zafiro sí que será para venderlos o algo. A ver, un potenciador y otro zafiro. Digo que ahora no voy a curar un poquito. No parece que los den tan rápido, ¿eh? Estos cacharros. No, a ver. No... A ver, algo ha soltado aquí. Sí, yo ya lo tengo. Los... Los ADN. Bueno, a ver si subo así al nivel 6. A ver, me he quedado hasta la vía. Vale. Entonces... Con una camisa. Una camisa... Hay algo ahí, también. No. La camisa malísima. No. Para, hombre. Sí, hombre. Es que te pones delante ahí y no consigo. Me sale perfil todo el rato y fallo. O sea, además, te viene mejor a ti. Claro, claro. A ver, no es esto. Y zafiritos ahí, Dabuti. Joder. No lo controlo muy bien esto. Potenciador. Sí, el intenté también me lo ha dado. Y mola que te dé cosas de esas. Bueno. Pues poquito a poco, hombre. Con paciencia y... No, pues creo que me voy a mejorar a dinosaurio. Sí. Creo que me voy a mejorar a dinosaurio porque... La pistola... Es que el ataque que tiene es a medio distancia. O sea... Sí, no consigue cogiendo alcance. Quiero que las habilidades sean de cerca, seras. Pero bueno, eso ya se verá. A ver qué podemos hacer. Potenciadores... Pues se ve que si no tienen la misión, a lo mejor no te da así. Oye, me han dado... ¿Qué te han dado? Mira, mi bien solo. Eh, ha cambiado de color o cómo va eso. Me han puesto rayas. Sí. Qué chulo. Me han puesto... Una rastura de dinosaurio. Mola. Parece que van soltando más... Más cosillas. Parece que no soltaban nada. Sí. Vale, otro ADN. Me queda uno. Vale. Vale. Lo suyo, hay que investigar un poco. Habilidades y demás. A ver si hay alguna habilidad que dé en áreas así fuertes y demás. Sí. Para coger todos los tichos que tenemos en el frente y pegarlos y matarlos. Sí. Seguro que lo habría. Pero a lo mejor los cohetes estos, ¿no? El 3. Lanzar cohetes a mí. Sí, es a mí. No es a mí. Claro. A ver, enfocándolo un poco más a... Bueno, esto es un poco a nivel alto si necesites a ese objeto de nivel bajo. Claro. Para el nivel exacto, evidentemente no. Es un suicidio. Sí. Aquí está, por fin. Sí. Pero ahora yo creo que... A ver. A ver, ¿qué hacemos? Dice, mejor a un dinosaurio nivel 5 o mejorar el arma. Ya podemos hacer una de las dos cosas, ¿no? Sí. A ver. ¿Tú qué vas a hacer? Yo tengo que pensármelo un poco. Bueno, voy a mirar a ver mi perfil, a ver qué pasa. Ahora, el arma dice que efecto de la mejora 17 en daños y el dinosaurio no pone la mejora, no pone en qué sería la mejora. Ah, sí. Los efectos de la mejora serían 19 en fuerza, 21 en vitalidad y 10 en resistencia. ¿Qué te parece? Voy a mejorar el dinosaurio, sí. El arma solamente sería en daño y el dinosaurio ganaría en varias cosas. Fuerza, vitalidad y resistencia. Entonces, lo que tenemos que pinchar es en mejorar un dinosaurio y enséñame a visitar el médico dinomédico a este. Ya no salen las estas igual que han dinos las huellas. Bueno, pues vamos a eso. Y comprobar si se sube a nivel 5. Creo que sí, yo creo que subiendo a nivel 5 se completa entero. Eso yo creo que solo valdría si estuviéramos un dinosaurio a nivel 1, quizá. No sé. Ahora veremos. Deja subir 5 veces para que luego te pida subir 6 otra vez. Sí, no creo. No sé, pero vete a saber. Vamos a ver. Igual no está bien explicado. Claro. Si hubiera bien explicado, pondría que también detectaría que tenemos un dinosaurio a nivel 4. Claro. Y pondría 4 de 5, supongo. Estamos empezando. Yo creo que tiene que ser con esta mejora tendría que valer, supuestamente. A ver. Mejoramos. Mejor instantánea. Para que tarda tiempo, tal, un minuto. Dice mejorar. Un minuto. Tarda tiempo en mejorar. Bueno, porque es un minuto. Si es más, habrá que... Un minuto. A ver la misión se va haciendo. La guía del juego. Dice 0 de 5 todavía. Haz clic para leer. Mejorando. Bueno, pues nada. Habrá que esperar esos segundillos aquí, mirando la pantalla del dinomédico. Bueno, en cualquier caso, de seguido ahora iremos a viajar. Viajaremos a Pulvareda. Visitar a Ainsley, que sería el capítulo 7. Es lo que tendríamos que hacer. Si no se valida, si no se valida al 6, tanto se valide lo nuestro ahora mismo, como si no, la mejora de arma no la podemos completar, así que tenemos que seguir avanzando. Sí, y ya conseguiremos en otro momento los ADNs para hacer esto. La mejora de la ADN. No me preocupa. Me preocupa el de los dólares. Yo tengo dos 54 de potra. Me te digo, porque la caja mediana me la da, a ver si tienes suerte en la próxima caja te dan algo. También, está claro, que tú que tus ciencias. En una caja mediana me han dado 250 y por eso tengo 254. Cobrar la recompensa, cinco puntitos de experiencia. Vale, a ver, ¿qué ha hecho? Pone que para subir al nivel 5. Ah, pues me la ha validado, eh. Me la ha validado 5 de 5, el dinosaurio. Vale, claro, entonces no tiene en cuenta el nivel que tenemos. Vale, ok. Entonces, si mejoramos el arma, ¿qué nos queda? Ah, bueno, tú no tendrías dinero de dólares, ¿no? Claro. Vale. Para mejorar el dinosaurio del nivel 5 al 6, pone que además se necesitan esta vez dos ADNs y dos ADNs e inyector de baja presión, lo que sería, supongo, pues una ADNs mejorada. Será más potente. Ahora sí pone el 5 de 6. Y 96 de 96 dólares. Vale. Bueno, pero ya sabes que gastando las monedas de oro puedes conseguir dinero a dólares. Así que no voy a gastar monedas de oro. Pues nada, pues claro, cuando te tengo una cajita, pues ya lo vemos bien. Bueno, vamos a hacer el capítulo 7, entonces, ¿no? Si quieres mejorar tú eso, mejoratelo. No, venga, vamos. Tengo que hacer las cosas a la vez y mejor. Venga, viajar a la polvadera, visitar a Isley, ayudar a Nelweiss, ¿no? Tú sabrás. Viajamos a la polvadera primero, capítulo 7. Viajar, seguir esta misión. Lo venga, ya lo tengo. Seguir las huellas. Pues dale caña. A mí me salen donde están las huellas. Ah, para la derecha ya está. Voy para allá. Vamos a visitar a Polvadera. ¿Es era una nueva zona o cómo vais? Sí, es una nueva zona, está al sur del mapa. ¿Está cerquita? Medianamente. Depende de lo que consigueis cerca. Nos abrió corre menos que nada. Y eso se supone que es lo más rápido, ¿no? Sí, pues ya ves. Esto debería tener un turbito, un turbo ahí, un motorcito. En la descripción del dinosaurio pone que es el más veloz y que aumenta su velocidad. Sí. Contra más nivel sube, pero claro, a nivel 5 que estamos tampoco hay que pedir. Tampoco, eso a lo mejor sube hasta 45 veces, ¿sabes? No sé cuál es el nivel máximo. No, ni idea. Bueno, nos vamos a ir viendo. Es ánimo de Dinobir. ¿Y qué ha pasado? Bueno, zona peligrosa, pero te he permitido. A ver, la gran mina atrae todo tipo de buscadores de oro en estos rangers y despiadados bandidos por igual. Se me ha lanzado una cinemática donde la polvareda sus lugares, pero y rocos y todos los que trabajan ahí están en constante peligro. Bueno, bueno, sí. Gol, fiel, zona peligrosa, chungo. Oye, ¿soy yo o ha crecido nuestro dinosaurio? A ver, gracias. Me da la sensación de que se ha hecho un poco más grande y le han salido puas en el cuello. Ah, sí, es verdad. Algo ha pasado. Sí, sí, sí. Al nivel 5 la salida, eso. Vale, en cualquier caso, las estrellitas de protección, pero espera, que seguimos teniendo activa, así que... ¿Sí? ¿Por cuánto no hay que preocuparse por el PvP? La verdad. No pueden atacarnos, la verdad. Vale. Bueno, la siguiente parte es visitar... Inslave. Visitar el edificio Inslave. Inslave, por verdad. ¿Qué es esto? No, ¿sí? No. No te veo ahí, pero... Es otra cosa, sí. Así, portal Inslave. Sí, portal. Es que no lo explico. Hola, ¿te has visto el cacho mapa que se ha puesto ahí? Madre mía. No lo explica muy bien, ¿no? Corra recompensa, 150 de fama. Y ahora, ayudar a NetWeb. NetWeb. Pues vamos allá. NetWeb. NetWeb, por la nueva visión. Es un poco más chiquitito al personaje. Ofrecer ayuda. Ganadero. Es un ganadero. O sea, que ofrecer la ayuda. Barriles de agua. Venga. Arreditos de agua. Que te crío. Podemos cargar... Bueno, no me pone todavía nada. De lo que tengo que cargar. A ver si al coger los barriles nos van a atacar. Pues se les pega también. Sí. Buah, que lejos no. Menudo viaje he estado pegando ahora por esta zona. Vale, aquí está. Aquí sí hay agresivos. Sí, no. Sí, ya lo veo. Te está pegando ese. Pues mira. Te quito el barril. Bueno. No puedo, porque me están pegando. Sí. Ahora sí, me lo llevo. Vale. ¿Cuántos puedes acumular? Tres. Vale. Mira, sí, creo que se me completó la misión sola, la que hemos hablado al principio, porque se nos ha unido a este tío que tenemos aquí andando. Sí. Va a jugar con él. Automáticamente. A ver qué lucho. Lucho de mierda. Qué amor. Son fuertes. Son fuertes, eh. Cuidado. Son bastante duros. Yo ya estoy. Y yo no he cogido ni uno. Cógelos. No, que me atacan. Tengo miedo. Míralo, me atacan todo el rato. Tres, tres, tres. Vale. Vale. Es que a ver si va a venir otro. Míralo. Es que vienen más. Tres, tres. Tres, tres. Tres, tres. Tres, tres. Y tiene dos. No me dejas, si no lo mato. A tu derecha tienes otro. Se ha puesto el brontos ahí, arqueroso. Vale, este es el que se ha regenerado de antes. Dice dos de tres, todavía me queda otro. Claro, porque uno no me ha dejado al atacarme. Ya le estoy cogiendo, ya estoy. Vámonos, mirando. Bueno, tres de tres, de momento cada uno. A ver si se valida. Tenemos que venir otra vez, madre mía. Bueno, me quedan 40 puntos de experiencia para subir al siguiente nivel. No, subes ya. Anda, mira, qué bonitos. Los paros son los gafos. A ver. Eh... Que no es a este. Que es más lejos. Este no es... Más para allá. Que ha hecho viaje. Te veo ahí entre la niebla. ¿Dónde es? ¿Dónde es? A ver. Aquí, mi señal, para atrás. Se nos ha pasado. Se nos ha pasado. Está aquí. Aquí. Esto es. A ver, brontos. Sí. Bárbaro. Sí. Vale. Bueno. Bueno, yo tengo los tres. Espera, espera. Si puede dar más. No. No. Hay que buscar a brontos verdes. Que estén señalados. Sí. Hay que seguir buscando las huellas. Ahí me dice que para acá. Uf. Va a haber que hacer bastante. Sí. Allí, estando cogiendo los barriles. Me había salido un brontos verde. Y... Creía que me iba a atacar o algo. Y ahora resulta que es para darle los barrilitos. Y me va a mandar al mismo sitio. De donde he venido. Vale. Que ha hecho viaje. Puedo recibir una mosca de aquí. Bueno. Aquí hay varios, eh. Aquí hay bastantes verdes. Grande estoy yo ahora. Ahí hay barril de agua. Bien. Sí. Aquí. Son los verdes, eh. Están en el mismo sitio. Además que los... Que los que nos van a atacar. No. Más o menos. Bueno. Se ha validado más de la mitad de la misión. Luego son 58. Hay que seguir buscando barrilitos. Sí, sí. Están aquí cerca de los barriles. Sí. Vamos que hemos dado una vuelta muy tonta. Prácticamente. Claro. Están aquí dos de los barriles. Si, oye. Está nuez. El día es que llega. Te va a dar al principio. vale déjame maldita tú mientras que yo protejo por aquí a mí no me voy a coger ni un barril esta gente me acojo a veces hasta el dinosaurito para que me están dando por detrás me cago en todos los chiquirinos esto, macho la guerra queda son muy pesados y se va, joder te decía, teo, me pegas o te vas, joder progreso 91 aquí me sigue pegando otro tío madre mía, no me dejan coger el barril ahora por fin estamos al noventa y tantos listo ya está y son monedas de holandas ya esto subo de nivel subo al nivel 6 logros que consigo, 200 de fama por aquí otro logro de 100 de fama total 3.219 y la vía del juego me dice que vayamos a ayudar a Nate Wells en cualquier caso lo vamos a dejar por aquí vale estupendo así que nada continuaremos en el siguiente vídeo nos vemos hasta otra espero que te haya gustado el vídeo así que no te pierdas la serie porque aquí seguimos jugando investigando el Dino Storm hasta luego